Extraemos la bandeja SIM. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Inserte una herramienta, de apertura metálica. Utilice, una carta de plástico, para aflojar el adhesivo. Alcohol isopropílico. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Desatornillar, los tornillos, de la carcasa intermedia. Retiramos la carcasa intermedia, con la ayuda de una púa. Aflojamos, el conector de la batería. Retire la cámara delantera, y la cámara trasera. Desatornillar los tornillos de la subplaca base. Levantamos el módulo de audio. Retiramos el conector de la pantalla. El flex de comunicación con la placa base. Levante suavemente la placa base del teléfono. Despegamos la batería. Aplicamos alcohol isopropílico. Aplicamos calor muy poco tiempo. Levantamos la pantalla rota. Aplicamos pegamento industrial por los bordes. Coloca la nueva pantalla. Volvemos con el proceso de montaje. Aplicamos. 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 Y ya está. Y ya está. Está funcionando. Y ya está.